Baby Shark Brooklyn Bebe Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el San Pedro ya no ha llevado nuestros colores Oh, amarillo, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Tu, 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 tu Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no, ¿qué debo hacer? Oh, naranja, mi color se ha ido ¿Dónde está mi color naranja? Oh, verde, verde, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Dónde está mi color naranja? Oh, verde, verde ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tururururú! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días tiburón bebé! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Hay un problema! ¿Me pueden ayudar? ¡Oh! ¡Algo le debió haber pasado a tiburón bebé! ¡Vamos todos a ayudar a tiburón bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡La familia tiburón no se ve muy contenta! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Amigos! ¿Cuál de estos colores creen que es el mejor? ¡Sin duda el rosa es el mejor! ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¡Ah! ¿Ves? ¡El mar se ve mucho mejor de rosa! ¡Mar rosa! ¡Tururú turú mar! ¡Rosa! ¡Tururú turú mar! ¡Rosa! ¡Tururú turú mar! ¡Rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! ¡El mar siempre ha sido azul! ¡Y se ve mejor de esa forma! ¡Ahora el mar es azul! ¡Mar azul! ¡Tururú turú mar azul! ¡Tururú turú mar azul! ¡Tururú turú mar azul! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! ¡Sólo espera y verás que increíble es el naranja! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! ¡Mar naranja! ¡Tururú turú mar naranja! ¡Tururú turú mar naranja! ¡Tururú turú mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡Tururú turú 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 mar verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Mmm! ¡Naranja es el mejor! ¡Mmm! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¿Qué pasa, pequeño pez? ¡Oh! ¡Quieres volver a tu color original! ¡Lo siento, pececito morado! ¡Sólo pensamos en nuestros propios colores! ¡Pero parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Wow! ¡La familia tiburón está limpiando el mar! ¡El mar es más hermoso tal como es! ¡Como todos los colores de la familia tiburón! ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón tiburón! ¡Familia tiburón tiburón! ¡La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos! ¡Ya se han reconciliado, ¿cierto? ¡Gracias por limpiar el mar de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! 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 Rueda, círculo Cir, 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 circula Rueda, rueda, alrededor Cir, 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 cir Cir, circula, rueda, alrededor Patea, cuadrado Cuac, 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 cuadrado Pateando aquí y allá Cuac, 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 cuadrado Patea aquí y allá ¡Despíisate! Triángulo, tri tri triángulo, a la izquierda a la derecha, tri tri triángulo, izquierda a la derecha Puntiagudo rumbo, ro 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 rumbo, con el dedo un dos tres cuatro, ro 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 rumbo, un dos tres y cuatro ¡Hola! ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¡Qué color es tiburón mamá! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón papá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú turú! ¡Tururú turú 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 turú! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Ah! ¡Tiburón abuela es un frío turú 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 ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh no! ¡Joy! 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 ¡Pete amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papa azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah sí! ¡Podemos transformar a tiburón bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de tiburón bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón raja tuturru! ¡Tiburón raja tuturru! ¡Tiburón raja tutururaja! ¿Ah? ¡Tiburón bebé ahora es rojo! ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Primero! ¡Wow, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¡Tiburón morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a Tiburón Bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá. ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú rosado. ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, tuturú, azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Así es, tiburón papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón, durú, 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 arcoíris! ¡Durú, durú, durú, tiburón, durú, durú, arcoíris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo, durú, tiburón rojo, durú, tiburón rojo, durú, rojo Tiburón, durú, durú, tiburón, durú, durú, tiburón rosado, durú, rosado Tiburón Azul, 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 tiburón Azulaz, tiburón Azul, 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 tiburón Azul Azul, tiburón ¿Tiburón Bebé? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!